Y volvió el chatarrero menor de Pachito Ramírez En mi canto les voy a contar, pa' que entiendan cómo vivo yo Uno el hombre cuando es parrandero, en cada viasta deja un amor Siendo hembra no importa la edad, si hay billete no importa el amor Si me paras no pelo a ninguna, yo soy el chatarrero menor En la parranda con las mujeres, la paso rico, soy muy feliz Tengo a Teresa, yo tengo a Claudia, tengo a Cecilia y emperatriz Y Marisela, a mí me será, yo soy varón, ¿qué puedo hacer? Aunque me digan que soy viejero, viva la vieja, viva el placer John Alejandro y Ronald José, en el Solure, con cariño No es historia, es un caso real, muchas novias tengo por montón Y en verdad yo la quiero a todas, por eso le escribí esta canción Mucha gente habla mal de mí, un perruncho me dice que soy Yo soy hombre, no le paro a eso, tengo novio donde quiera que voy Tengo en La Grita y en San Cristóbal, tengo en Valencia y en Maracay Tengo en Marina y en San Fernando, perdí la cuenta, voy a contar Yo tengo cien, tengo quinietas, tengo ochocientas y yo tengo mil Beto Rosales es mi maestro, gracias a él la pude escribir Y esto lo baila el hombre del 03, Luis Méndez En la parranda con las mujeres, la paso rico, soy muy feliz Tengo a Teresa, yo tengo a Claudia, tengo a Cecilia y emperatriz Y Maricela, a mí me cela, yo soy varón, ¿qué puedo hacer? Aunque me digan que soy viejero, viva la vieja, viva el placer Y en el estado Miranda, Luis Andrade, gózalo, gózalo Se va el chatarrero menor, adiós